En el próximo episodio de Club 57... ¿No te das cuenta que hice esta perdida y es mi culpa? ¿Qué haces aquí? Lo mismo que iba a preguntar yo. Alguien hizo clones de ustedes y les cambió algo. ¡Sorpresa! ¿Quién eres? No hay otra alternativa. Hay que apagarlo. Club 57. Nueva temporada. Mañana, 8 de la noche. Tiempo, corre.